Hola amigos, soy Rosa Grau, es viernes, fin de semana, y os quería hablar sobre la bola de cristal. ¿Qué podemos ver en magia en una bola de cristal? Esta tiene puros reflejos, una bola de cristal pura, está preparada, y cuando estamos leyendo la bola de cristal, para alguna persona en determinado, pues la vamos a coger con nuestra energía, pensando en la otra persona que nos está consultando, qué es lo que quiere preguntar o qué es lo que quiere ver. Bueno, hay muchas formas de adivinación, ¿no? Y con la bola es una de ellas. Entonces, simplemente, tengo mi pedestal, la voy a poner encima de mi pedestal, después de un poquito de tenerla en las manos, y con la energía voy a ir mirando qué figuras te concentras, vas a ver figuras, a veces sale, puede haber humo, o pueden haber diferentes caras, también nos suelen pasar, a veces que sale alguna cara, y nos van hablando de lo que quiere la otra persona que nos está consultando, ¿no? Es una forma como otra de consultar, aparte del tarot. ¿Qué más podemos consultar? Podemos consultar algo muy urgente, ¿no? Muy urgente, que le pedimos a la bola que nos diga, que es esta cosa. Necesitaremos 15 o 20 minutos para que la energía fluya y que nos diga lo que queramos saber. Una vez terminada la sesión, vamos a coger la bola, la vamos a tapar, bueno, hay que lavarla, yo por lo menos la lavo con agua y sal, para quitarle la energía de cualquier influencia de la persona que me ha consultado. La voy a tapar con mi saquito y la voy a poner en su cajita guardada, porque así no va a tener la influencia de cualquier otra persona que me pueda consultar a poner otra cosa, ¿no? Pueda consultar el tarot, o puede consultar caracoles, o puede consultar cualquier, o el péndulo. Ya sabéis que hago diferentes consultas y una de ellas, pues, es con la bola, ¿no? También podemos consultar con los pozos del café. Bueno, voy a guardar la bola, que ya os he explicado. También se puede consultar con los pozos del café. Uno prepara un café, pero el café lleva un poquito de pozo, hay que tomárselo, se le da la taza a la otra persona para que se lo tome y vaya pensando lo que quiere saber. Entonces, en la taza del café nos la vamos a poner boca abajo y vamos a ver figuras. En esas figuras vamos a ver lo que está en esa persona en ese momento ocurriendo, ¿no? O qué le va a pasar en el futuro. ¿Qué más formas de adivinar hay? Tenemos las runas, las runas son muy concretas, nos hablan, pues, de cosas de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro, cómo vamos a hacer un problema que tengamos en este momento, qué más formas de adivinar tenemos. Es que hoy me ha salido así el vídeo, voy a dar formas de adivinar, porque me lo han preguntado. Tenía una consulta hace un momento y me estaba preguntando, ¿no? Por una forma de preguntar, ¿no? Rápida. Quería leer los caracoles. Los caracoles son, bueno, pues, caracoles marinos que se preguntan, preguntas sencillas, ¿no? Me va a salir y ellos responden sí, no, pues a lo mejor no, pues a lo mejor sí, dependen de la figura en que caigan, pues vamos a tener su respuesta, ¿no? Con el tabaco también se consulta, tal como se va fumando un tabaco o, bueno, o saboreándolo, como quieras decir, pues va haciendo formas, ¿no? Nos pueden salir caras, nos pueden salir paisajes, se puede romper o se puede, a veces quedan como una planta, ¿no? Como una palmera toda así abierta y es que estamos limpiando a la persona que nos está consultando en ese momento. En el tabaco también se hacen trabajos para el amor, o sea, en un cigarrillo se pone el nombre de la persona que queremos que nos llame o la persona que queremos que nos tenga una atención más especial y lo fumaremos normalmente, mientras que el nombre se va quemando, esa persona va a estar pensando con nosotros. O, bueno, pues hay muchas formas, ¿no?, de atraer el amor con el tabaco. Era un pequeño vídeo porque me lo preguntaron qué tipo de adivinaciones yo hacía y digo, pues, bueno, pues aparte del tarot hago diferentes tipos de adivinaciones, ¿no? O diferentes tipos de mancias, porque se pueden hacer muchas cosas. Se puede adivinar, pues, con un plato con arena, bueno, pues un plato preparado de madera y podemos tener una arena preparada y en la arena vamos a poner nuestras manos y vamos a hacer, las manos van a hacer figuras porque nos van a concentrar con la persona que tenemos delante y en esas figuras, pues, nos va a decir lo que está ocurriendo con esa persona que tenemos delante, ¿no? Otra forma de adivinar, ¿cómo sería? Pues antiguamente, pues, tenían huesos y tenían piedras y cáscaras y todo lo teníamos, estaba en un saquito y la persona sacaba y lo tiraba encima, pues, de un tablero también para adivinar y podía, pues, saber, pues, siempre, casi siempre es el futuro, ¿no? Lo que queremos saber, pues, en el amor, en el trabajo, en los negocios, para eso estamos consultando, ¿no? O para eso queremos saber, pues, con una persona que nos va a adivinar el futuro ¿Tiene diferentes maneras? Pues, sí ¿En qué se basa? En que hay energías positivas que están alrededor de nosotros que nos están hablando, pues, telepáticamente, ¿no? Pues alrededor de nosotros tenemos energías tenemos energías de nuestros antepasados, ¿no? Y a veces ellos se acercan mucho porque quieren comunicar algo a la persona que tenemos delante, ¿no? Y notamos esa energía y se lo vamos a comunicar, evidentemente Bueno, un vídeo cortito sobre las formas de adivinar que hay o que yo utilizo en mis consultas normales de cada día, ¿no? Bueno, un saludo, feliz fin de semana Y para cualquier pregunta, pues, me mandáis un mensaje o un WhatsApp, así de fácil Un saludo a todo el mundo Un saludo a todo el mundo Un saludo a todo el mundo